Javier Garza, el favorito que está bien contado, Javier Garza, suelta la voz Javier Garza, el favorito que está bien contado, Javier Garza Javier Garza, el favorito que está bien contado, Javier Garza Javier Garza, el favorito que está bien contado, Javier Garza, el favorito que está bien contado, Javier Garza y por tu amor no quiero sufrir. Ese grito precioso de las mujeres... ¡Ánimo! Río Ciriti, se crece todo el mismo que hasta ahora. Río Ciriti, ya lo grande es el mismo gran señor. Ese niño, y tu tierra se soporta por la puerta. Y no pienses que sin ti yo un día, sin ti hay que tener una perduría. ¿Cómo crees que por favor, tu día sufrí? Río Ciriti, ya lo grande es el mismo que hasta ahora. Río Ciriti, ya lo grande es el mismo que hasta ahora. Río Ciriti, ya lo grande es el mismo que hasta ahora. ¡Gracias!